Pi, ballet, pupilas dilatadas, inquietante, lucha libre. Todo lo anterior tiene que ver con nuestro personaje de mente genial Darren Aronofsky, director de cine que desde siempre ha estado interesado en el potencial de la mente humana y de todo lo que somos capaces de alcanzar. Creador de una narrativa innovadora de imágenes impactantes que logran inquietar y sacudir todas las moléculas de sus espectadores. Si no me creen, échense un clavado en alguna de las pelis de su asombrosa filmografía. Pi, Requiem por un sueño, El luchador, El cisne negro y la guapa de Natalie Portman. Todas de la mente de Darren Aronofsky que estará en Taxi DMX igual que tú. El 7 y 8 de noviembre en el Centro Banamex ni tú ni la ciudad serán los mismos.